Hola, hola, acá estamos de vuelta. Hola, ¿se ve? ¿se escucha? ¿todo bien? Me parece que es cuando cierro la puerta que se corta. ¿Sí? ¿perfecto, Lu? Bueno, genial, entonces. Voy a seguir, entonces. Me voy a poner otra vez los guantes. Hola, Betty. ¿Volviste? ¿Volviste? Ay, no lo puedo encajar. Ya me quedó el dedo para adentro. Ahí va. Bueno, los que había hecho en el video anterior. Acá ya tienen el top, ya se curaron todo. Y les quería mostrar cómo habían quedado. A ver si enfoco. Ahí. Y con la luz. Ahí va. Miren qué bonitos que están. ¿Qué les parecen? Por 100 pesitos valió la pena. Muy copados quedaron. A mí el dorado. Es como un dorado cobre. Así que, bueno. A ver, vamos a compartir este video. Para que se vayan sumando más. Compartir. Un dorado. Ay, se va a mentor. Sí. Sí. Un dorado. Un dorado. Y mucho dolor. Sí. No, no, yo capaz de hacer hacer descansimmt. No. Ahí estamos Pauli, no te saltó la notificación Si hay parte 1 Pero cuando hago los videos en Youtube Tardan un ratito en procesarse Se está subiendo No es que aparecen de una Como los de Facebook Porque la calidad es mucho más superior Pesa más el video Etcétera, etcétera Por eso no es que aparece publicado Automáticamente Bueno Estos dos ya los voy a dejar por acá Y voy a empezar a abrir Ahora sí, que tengo muchas ganas Los gel paint A ver Voy a agarrar pinceles chatos Para Ir haciendo las muestras Voy a usar mi nuevo mini dappen Con tapita Para ir limpiando Primero lo voy a limpiar Para ir limpiando Los pinceles A medida que cambio de color Pauli, 10 minutos antes Fue que corté el anterior Y Una hora duró más o menos Bueno, a ver si no vuelco todo Bien Siempre vuelco todo Ahí va Bueno Vamos a cambiar de servilleta Porque quedó toda empapada Esto Y ahora sí Voy a limpiar estos Pincelitos Así los tengo Limpitos Para Empezar a probar Todos los colores Este me quedó medio durito No me acuerdo con qué lo usé Pero ahí veo que empieza a salir Como un color Ahí va, ahí va Ahí se aflojó Se ve que no lo limpié bien La última vez que lo usé Y quedó medio Pero ahí está Ahí está Ahí quedó ya otra vez Renovado Bueno Tapo Y ahora sí Acá tengo Estos Vamos a empezar a abrirnos A ver Este es el Les voy a poner más Zoom Así ven mejor Más de cerquita Los colores Y todo Pauli Sí En el otro les mostré Un montón de cosas Que estuve comprando Estos días Baratas Y justamente Estoy ahora haciendo Los swatch De Los gel paint Que compré Y después De esto Les voy a mostrar Unos diseñitos Con efectos Que me pidieron que haga Pero Pero Digamos No Todavía no dice Nada de eso Estamos haciendo Los swatch No más Bueno Este dice Que es turquesa Vamos a ver Qué onda Ah Pero esto es con glitter No es liso ¿Qué compré? Me muero ¿Serán todos con glitter? Bueno Igual los voy a usar O sea Están buenísimos Pero Yo pensé Que eran gel paint Muy lisos Miren esto Y vino medio vacío Aparte Medio volcado No sé si ahí se ve Ay paren Me muero Yo re emoción Con el negro Y ya veo Que es con glitter También A ver Si Es con glitter No Maldita sea Bueno Igual está lindo Viene el Claro Yo es que Yo pensé Que eran los lisos Lo que pasa Es que los compré En una tienda Que Vos agarrás Las cosas No es que las pedís Y yo agarré Re confiado De que eran los lisos Bueno Capaz Algunos Es liso De esto No sé Estoy buscando Unos palitos De naranjo Para mezclar Un poco Esto Acá Vamos a mezclar 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 Está buenísimo El color Eso sí Muy bueno No sé si tendrá Tanta pigmentación Como los otros De mask Pero está Muy bueno Bueno A ver Voy a agarrar Uno Y Sin ponerle Nada Como hice Con los de mask Voy a agarrar Un poquito Y ver Qué onda Este es más bien Como un Parece como El top coat Aurora Porque no tiene No O sea No queda El color De fondo O sea Acá sí se ve Capaz que hay que ponerle Varias capas No sé Ven que no No se ve mucho El color A ver Claro Sí En la segunda capa Ya Se empieza a notar Un poco más No sé Esto se cura En cabina O se seca Solo No dice nada A ver Ustedes Las chicas Que lo tienen Claro Como dice Luciana Parecen Sí Parecen Como el ojela Aurora Que compré De Fenja May Que les hice Otra reseña De eso También Sí Porque es Muy Translúcido Esto O sea Está re lindo Pero muy Translúcido Podemos hacer Como hice Con los auroras ¿Se acuerdan? A ver ¿Dónde están Los Toaches Estos? Bueno Creo que lo tengo Colgado en la pared Pero Que le había puesto Por debajo Esmalte negro Ah De paso Pruebo Este Ahora Probamos Así se ve Bien El Translúcido Si se cura En cabina Bueno Lo meto 30 segundos Como me dicen Porque Si se fijan En la tapita No dice Nada Dice Gel color Y listo Se puede Construir Algo Con gel Paint Al Hacer algún Baby Boomer O algo así Y mezclar Con gel De construcción Primero Lo tenés Que mezclar Con gel De construcción Para que te quede De color Y con esa Mezcla Que hiciste Podés Hacer Una Construcción A ver Le voy a poner Otra capita A ver Si me convence Más Porque Ven Cuando ponés Una perlita Si se ve Celeste Pero Ya lo empezás A arrastrar Digamos Como si estuviera Esmaltando Y se pierde Ese fondo Bueno Voy a tener Que comprar Pidiendo Específicamente Los lisos No puedo creerlo Ahora si se nota Bastante más Se llega A ver Ahí Vamos a ver Como queda Curado Y después Con el Fondo Negro Voy a Cerrar Esto Bueno Este sería El turquesa El 21 021 Y Voy a limpiar El pincel Aunque Al final No tiene Mucha Pigmentación También voy a limpiar El palito De naranjo Con una acetona Un poquito Así uso El mismo Para mezclar Vente ahí El toque sale A ver Este es el Coral Que sería El número 05 Ay No lo puedo sacar Ahí va Y vamos a mezclarlo A ver Como queda No se si es que yo Los tenía Volcados En la bolsa O que Pero están Todos Del costado Pero no Entonces Claro Una vez que lo mezclo Si trae Bastante cantidad Pasa que se ve Ese doble fondo Por el hecho De que claro Los tenía Volcados Está muy lindo Este color De base De base A ver Como queda En uno De estos Y si lo voy a explicar Como si fuera gel De construcción Así tipo Perla A ver si logro Que me quede Más El color Está precioso Este Me encanta Este no lo Barrí tanto Y ahí se nota Mucho más El color ¿Qué pasa? Le voy a dejar un minuto a este porque Le hice muy gruesita Pero se nota bastante bien ahora Así el color Medio que se chorrea un poco O sea, autonivela bastante A ver Mar López dice que se ve re lindo Dani, si lo aplicas Muy grueso se... ¡Ah! ¡Qué lástima que lo legué después! Bueno, ya saben, esto es todo prueba y error Siempre lo digo Bueno, ahora vamos a ver Si se contrae Entonces el coral ya está A ver este que era el negro Lo voy a mezclar Está buenísimo Me encantan los destellos Holográficos que tiene Está muy bueno Pero Lo que sí me parece que esto es más para Como les digo, detalles O una uña como mucho Porque No, no rinde mucho esto No trae una gran cantidad de De gel A ver si se contrajo No, mirá No se contrajo, ¿eh? Hay que ver si se curó Sí Está durito Lo voy a poner otro rato Aunque esté durito Por no duda Bueno, cuando ponga el siguiente Le va a Le va a dar La luz otra vez A ver este Negro También Súper Translúcido Pero este ni siquiera La base Es como Negra O sea Como que este tuviera Base De tipo Topco Sí, no Estos van como Los geles Aurora Oh, están buenísimos Pero Pero no es lo que Si sabía No, no me compraba Siete Qué boba Vamos a poner El negro Sí A mí me pasó Si no También pasa Que no se seca más Mirá No, pero No me pasó No sé Este Bueno A ver Ahora Me quedan Cuatro más Y Después los demás Que esos Ya habíamos hecho La prueba De que Son Súper pigmentados Y están buenísimos A ver Este Es el Dorado Vamos a ver Qué onda El dorado A ver Ahora que me doy cuenta Con esto También me está pasando Fíjense que Los otros Los abrí Solo tenían Esto Algunos tenían Esto Otros esto Yo no sé Si esto Estaba Cierto O qué Onda Ay Está Re sellado Este Ahí Ahí va Ay Qué lindo Ay Se me Acalumbró La mano Voy a hacer fuerza Pero Dios Ahí está Sí En cantidad Traen Súper Poquito O sea Es como para Unos detallecitos Y listo En eso Me quedo Con los De FENJAMBAY Que traen Mucho más Y los De MAG También Pero bueno Salieron 80 pesos Tampoco Podemos Pretender Que traiga Un millón Pero ya les digo Esto es como O sea Esto lo puedo Hacer yo Con top coat Y las decoraciones Que tengo Como que No No es algo Que Si sabía No hubiese Comprado Tanto Realmente Está buenísimo Estobado Que se yo Pero no No es algo Que necesitaba Este lo mismo Ven que es como Si fuera Un top coat Con la deco Incorporada Y ya les digo Esta mezcla La puedo hacer Yo tranquilamente En cualquier recipiente Opaco En un Dappen No si Con estos No estoy muy contenta O sea Está bueno Pero Medio al pepe Los compré Acá está el celeste El coral Que lo dejé Como 3 minutos Porque se comió La curada De los otros Vamos a guardar Este Que era el dorado Y después me queda Plateado Bronce Y este Y este Que dice Verde Manzana Y que se ve Que se les abrió Porque tiene Una cinta Scotch Vamos a ver Que me trae Esto Ah como que Está abierto Ahí ven Lo deben haber abierto Para ver el color O no sé por qué Pero 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 esto No está bueno No está bueno Que esté así Abierto Había Qué difícil Claro General Con gel Translúcido También Pauli dice Yo tengo dos Y pienso hacer Un baby boomer No sé Pero Como lo mezclo Con gel Pero en el baby boomer Vos usás Un color cover Y blanco Vos decís A la parte blanca O a toda la uña De baby boomer Arriba Agregarle Estos brillos Eso decís Pauli Ahí está Con los Los que Tengo Son lisos De esa misma marca Ah ok ok Entonces si podés hacer Si podés hacer baby boomer Con esos En realidad En realidad baby boomer Lo pueden hacer Con esmalte común Con esmalte tradicional Con esmalte semipermanente Con gel paint Con acrílico O sea Acrílicos de librería Con lo que ustedes quieran Nada A mi me gusta más Con acrílico De construcción Si O sea Los polímeros Porque me parece Que el acabado Es mucho más Natural El difuminado Con esmalte Siempre queda Medio medio Ay esto está lindo Es como Si Como un verde Manzanita O sea Lo que podemos ver De punto a favor De esto Es que Es Más rápido En el sentido De que ya está Preparado Ya está preparada La decoración Con este gel O top O lo que sea Eso sí Punto a favor Pero También te podés Comprar Los recipientes Opacos Hacer vos Tus mezclas Con la eco Que vos quieras Y Te sale mucho Más barato Delia Como que recién Te despertaste Ay que hora Te dormiste A ver Este me quedó Sucio Y me quedan Bronce Y plateado Y ya después Pasamos a los Más Ah te hiciste Una siestita De noche Este también Está abierto Che Esto no me gusta Tendría que ir A reclamar Pero ya fue Miren A este Como que se le Separó Todo este gel Que les digo O top O lo que sea De los glitters Lo voy a tener Que mezclar Bastante Ven Está Re Separado A ver Vamos a Mezclar Ven Está toda la Decoración En el fondo Acá No tiene Nada Ahí va Qué cosa Che Qué decepción Yo re emoción Pensando que iba a tener Mucho gel Paint De colores A ver Bueno Vamos a poner Este Por acá Ah bueno Qué fue Eso Ahí va Es bien Oscuro Este bronce Es como Marrón Mami Que bronce Esto en marrón No se Podrán mezclar Con polímero Dice Pauli A ver Yo no sé Si esto Es top coat O es Gel de construcción Podrías Mezclarlo Con Gel de construcción Y polímero Y hacerte Un acri gel Ahí sí Pero Como no sé Si es top coat O sea Si fuera top coat No Porque te va a quedar Una pasta Extraña Que no te va a servir Para construir Bueno Bueno ven Que se ve Extraño Este Estilo Bronce Es más Marrón Que otra Cosa Este era El negro El negro Uy Que onda Se le pegó Un cosito Este Era El dorado Y Bueno Terminé No Me falta El plateado Ah Ven Miren Este tiene Números acá Este tiene Otro sticker Totalmente Distinto O sea Es el mismo Frasco Pero tiene Un sticker Totalmente Distinto Y este Si dice V gel Que dice Perfect En vez de Perfect O no sé Qué es lo que Quiere decir Qué cosa Extraña Este también Está pinchado Ah No se lo está Pinchado Ahí está Re contra Abierto Acá Miren Oh Está precioso Eso sí Está muy lindo Pero A ver Voy a limpiar Con una nueva Porque esto Ya está Está re Contaminada Esta web Vamos a tirar A ver Está Hermoso A simple Vista Vamos a ver Cómo queda Puesto Lo mezclo Lo mezclo Y Ahí está A ver Vamos con El último Me falta Un cosito Y después Ya voy a pasar A los mags Que esos Yo ya sé Más o menos Cómo son Espero que No me Estos tres Que compré No me sorprendan Para mal Como estos Bueno Este Igual Me encanta No me puedo Quejar Este Está precioso Brilla Muchísimo Bueno Pauli Vos que decías Del baby boomer Con este Debe quedar Precioso Mal Porque Mirá Cómo Brilla Que vendría A ser El plateado Que es el Número 22 Según Esto Ahora lo voy A curar Y Vamos a Limpiar Estos Pincelitos Ahí está Y este Ya está Red Sucia La Cetone También Entonces Difícil Limpiar Ahí adentro Pero bueno Ya me quedan Tres Ahí va Ah no Antes Lo que iba a hacer Era con estos Que ya están curados De paso Si pruebo Si realmente Seca rápido Este esmalte Les voy a poner A todos Esmalte negro Atrás Para ver Cómo Quedaría Con base Negra Ya que Son medio Translúcidos Bueno Este queda Horrible El coral Vamos a esperar A que seque Un poquito Y lo doy vuelta El mismo negro Supongo que Debería quedar Bien Ahora se los muestro Porque los otros Los que eran Tipo Coge la aurora Ah si El negro Queda bien Había quedado Preciosos Con el negro Debajo Se notaban Super bien Los que les digo Que eran De Fenjanmei Este queda Muy bueno El celeste Ven Es parecido Al que tengo De Fenjanmei A ver El dorado Al que le tengo Mucha fe Es al plateado Ese supongo Que Va a quedar Super bien El coral No El coral No me gusta Como quedó Este si Muy bueno Se ve ahí A ver acá Este El plateado Que hice recién Este yo creo Quiero creer Que va a quedar Buenísimo Bueno Más o menos Si se resalta Más Pero no sé Si queda Super Bueno Y a ver Bueno El bronce Yo creo Que no se va a ver Nada Ah se ve mejor Se ve un poco mejor Con fondo negro Y a ver El que del dorado Esto lo hago Porque son Translúcidos Con los demás No lo voy a hacer Está bueno Porque No O sea No me deja Espacio Translúcidos A ver Si encuentro Los que les digo Que no se ve Ay, 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 ay Andás a ver dónde lo puse Ay, qué cosa, che Bueno, vayan al video de esos No sé dónde están Después cuando los encuentre les subo una foto A las redes A ver Como que quedó re ahogado este esmalte en algunas Me voy a poner otra capita Porque si no a mí se nota Quedó re tralúcido Qué onda Ahí Estos tres sí quedaron bien Bueno Bueno, vamos a ir con los Mac Que son Estos dos son los que ya tengo Ya se los mostré A veces hoy Sí, este rosa y plateado A ver Ahí se está viendo bien Entonces voy a hacer el swatch De estos tres que compré Según la imagen Esto vendría a ser un color medio rojizo Vamos a ver qué onda Dale, esto es de otro lugar Y también está Pinchado Yo no sé qué Qué le pasa a esta gente O será que no controlan Y la gente los pincha Para ver Cuáles son No se me ocurra El motivo Para que estén pinchados Porque son de otro De otra tienda Qué bronca Bueno, el color está hermoso Es un rojo con glitters Y al parecer Es del mismo estilo De pigmentación Que los otros Así que eso Bueno Está bueno Lástima Lo de que Está Pinchadito No entiendo Qué onda Y me manché toda Solo todavía estoy con los guantes Si no, imagínense Todo esto en mis dedos Un lío Bueno, a ver Vamos a mezclar este Pero ya nos vamos dando cuenta Que este no es para nada Traslúcido Punto a favor para Max Y acá Ven, miren esto A ver Si estoy enfocando Creo que sí Ah, es que tengo Ahí Me parece que ahí voy a Alumbrar mejor Ah, me hago sombra yo Ahí creo que se ve mejor Ven que este Es súper pigmentado Y está Precioso Esto es una sola capita Y miren cómo pigmenta Esto sí vale la pena Aunque no traiga mucho tampoco Porque están Espectaculares Miren A ver Acá Ahí Lo voy a llevar a cabina También un minuto Por las dudas Como no sabemos Después quizás Uno le agarra más la mano Y sabe que Con menos cura Pero bueno Para quedarnos tranquilos Este Bellísimo Ahora el tema Es para limpiar El pincel A ver Si Este tiene Muy buen pigmento Ojo Se me ocurre Que a los Translúcidos Estos Si no querés Que sea Así como Como llamo esto Que no sean tan Translúcidos Se le puede agregar Una pizquita De pigmento De algún color Que te guste Y lo tonalizas así Eso se puede hacer Ah Barbie justo Dice A los otros No se le podrá Poner una gotita De semi Del mismo color Para que tenga Si Se puede También Si Si O pigmento O una gotita De semi Bueno A ver Este se supone Que es Violeta Y azul A ver Bueno Este si Está cerrado Por lo menos Al menos Uno No Que lindo Miren esto Es precioso Es como el rosa Me encantó Divino Miren Que belleza Palito Y a revolver Está hermoso El color Me muero Que belleza Que me faltaban Dos Vamos a agarrar Acá Esto que se cayó Todo Para Usarlo No está Increíblemente Hermoso No está Increíblemente Hermoso Esto se vale En cada centavo Tan Increíble Es Me encanta Me encantó Me encantó Me encantó Una mini Manita Estos son más caros Estos salen 300 Va La otra vez Me salieron 250 Los dos primeros Que compré Y cuando fui ayer A comprar Estos otros tres O antes Ayer No me acuerdo Miren Ya le habían cambiado El precio Dice 2,99 Así que bueno No me quedó otra Que pagar los 300 Pero los primeros dos Que compré Estaban Es más No sé si Acá ven Acá está el precio 2,49 Y este Tiene otra etiqueta Ven Le puse una arriba Una que dice 2,99 Así que bueno Como todo En este país Aumentó Por eso les digo Cuando veo Cosas baratas Compro Y queda El azul Que ya les digo A este si Le tengo Mucha fe Ya me salieron 4 buenos Vamos con el quinto A ver si también Se suma A la lista De buenos Productos Y si ya Por lo que estoy Viendo así Detrás Va a estar Buenísimo Este también A ver Vamos a mezclar Y ahora Cuando Se cure Este Les muestro Todo junto Ya les digo Esto también Lo podemos hacer Caseramente Si Se puede Pero bueno Si tienen ganas De comprar los hechos Lo que tienen Esto es que están Tienen pigmentación Y están Re Contrasaturados Por eso es que Se ve así Tan Tan bello Saben que Tendríamos que hacer Un día Si tienen ganas Vamos a hacer Me autodesafío A mí misma A crear Mezclas Iguales A estas Si escopa La idea Lo hago en vivo Díganme Qué les parece A estos Demás Que son Superpigmentados Para que vean Que se puede Miren Miren Hasta me sobró En el pincel Un montón Para que vean Esto está Hermosísimo Me encantó Si Quieren que lo haga Bueno Con todo gusto Quizás La semana La semana que viene O para el fin De semana Voy a ver Porque tengo Muchos pendientes De vivos Ahí estoy Limpiando El pincelito Y ya Ya les muestro Cómo quedaron Finalmente Todas las muestritas De unos Y de los otros Ay Se ve mal De vuelta No Maldita sea Chicos Firebrotel Me odia No puede ser Encima No sé Cómo No sé Cómo hacer Porque No es Algo Que yo Pueda Controlar O configurar Bueno Vamos a hacer esto Yo ya terminé De hacer los swatch De esto Lo único Que queda pendiente Que lo podemos dejar Para mañana Es el efecto Digo Los diseños Con efecto Pero para que no Se haga tan largo Hagamos esto Le subo una foto A Instagram A Facebook Y todo eso Con la foto De los swatch Que aparte así Se ve mucho mejor Todavía Que por video Más allá De que ahora Se esté viendo malito Les subo una foto Con esto De los swatch Así ven El resultado final Se la subo A Instagram A Facebook En donde me sigan Y así Y así pueden verlo Bien a detalle Como quedaron Si Porque no sé Yo no O sea No tengo forma De arreglar Que se vea mal Porque No Tengo que sacar El video Y volver a transmitir Y solo Para mostrarlo Se los muestro Por foto Mejor Me parece Que lo van a ver Mejor No sé No sé Qué opinan Les estoy poniendo A todos Topcoat Porque Bueno Por las dudas Para que brille Más aún Ah Ahí se ve bien De vuelta O me parece A mí A mí Se me ve bien Ahora Ah Pauli Se le arregló Ah Bueno Genial Yo ya me estaba Sacando los guantes Porque dije Bueno Chao Me voy Bueno Bárbara Entonces Les puedo mostrar A ver A ver A ver Cómo quedaron Estos A ver Cómo hago Para agarrar Todos a la vez A los traslucidos Les puse Fondo negro Como les comenté Bueno Como vieron Para que se noten Más A ver Si ahora Se ve A ver Ahí Estoy enfocando Y los voy a mover Así Para que vean Con las distintas luces Cómo se ve Estos son los traslucidos Que les puse Negro Abajo Para que se luzcan Más Porque realmente No me gustaban Mucho Traslucidos El único Que me gusta Más traslucido Que con fondo Negro Es el plateado Después El resto Me gusta Más así Y ahora Vamos con Los De Más Que acá Salen de cabina Que estos son Unas bombas Tan increíbles Les agrego Estos son los tres nuevos Y les agrego Los dos Que ya tenía Pero los tengo Hace Una semana y pico No sé Cuándo fue Que se los mostré Así que Tampoco Es que Los tengo Hace mil años También son Nuevitos Y a ver Ahí Miren esto Esto sí Es una Belleza Están Increíbles Ahí Se ven Re lindos Son Super Pigmentados Brillan Un montón Y esto Es una Sola Pasadita Estos En cambio Tienen Como tres O capa Re gruesa Y no sé No me gustó Ah Y después Para las que llegaron Tarde Los polvitos De efecto Habían quedado Así Dorado Y plateado Este dorado Es como Como un dorado Cobre Y que también Los conseguí baratos Así que nada Bueno Así habían quedado Con El top coat Así que bueno Barbie Si te sacaste El esmalte Si Por eso Tenía los guantes Más que nada Porque estoy grabando Me lo saqué Porque Ayer vieron Que les mostraba Lo del semi Bueno Al final No me lo terminé De esmaltar Y cuando Se terminó De cortar Que ya no pude Volver a conectarme Me lo retiré Todo Y Tengo la capita De top Común Porque le estoy Grabando videos En mis manos Entonces Por eso Por eso No tengo puesto Nada Bueno Creo que vamos A finalizar Por hoy Ya estuve Como dos horas Aquí en vivo Ya se me ha cansado La voz Y faltaría Bueno Los diseñitos Con efectos Que lo vamos a dejar Para mañana Y Capaz que el viernes O bueno El sábado No sé Vamos a ver Cuando Puedo Hacemos Este desafío De lograr Con Cosas O sea Esmaltes Brillos Y demás Tratar de lograr Lo mismo Que lo que viene En este envase Porque Poder se puede Así que Vamos a tratar De hacerlo Hoy les subí Ayer les subí La clase 9 Y hoy les subí La clase 10 Del curso ¿La vieron? Tiene unas cuantas Reproducciones Pero yo no sé Quien la vio Y quien no Pauli Son Supuestamente Son de Marc Pero mirá Ahí Ahí se ve Pero no sé Qué onda Porque vieron Que esta marca No es Una marca Muy ilegal Por así decirlo Bueno Ahí estoy Limpiando El dappen Y ya Voy a finalizar Esos son De que te mostré Recién Pauli Es el Coso Como es El de los Super brillantes Ya les digo No están en todos lados No son fáciles De conseguir Habría que ver Y no sé Porque si acá Más de plata Me salieron 90 pesos Ah no Eso salieron Eso salieron 300 Habría que buscar En 11 Porque como les digo Como no están En todos lados Habría que ver De dónde Es que los trajeron A ese local Porque son difíciles Porque son difíciles De conseguir Si alguna Los ve En algún local Pásenme el link Por favor Porque me gustaría Comprar más Como se llaman No No dice nada Dice A ver En la descripción Del local Le pusieron Glitter en gel Para uñas semi Eso dice Y acá dice VLED 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 O sea V corta EL Y So cough Ah Después acá Tiene una descripción Que dice Solo para uso Profesional Advertencia Ha sido exactamente Ah no Esto es de instrucciones Evita el contacto Con la piel Fuera del alcance De los niños Eh Ah Dice los ingredientes Que raro Porque Las cosas de mask No suelen decir Los ingredientes Miren Acá yo tengo Un esmalte de mask Y atrás dice Si las indicaciones Y todo Lo mismo que dice acá Pero no dice Los ingredientes Bueno Punto favor En fin Bueno Estos son Los que Si me gustaron Y nada Gracias Por haberme Acompañado Hasta aquí Eh Dale Pauli Ahora te mando Foto Eh Nada Si no estás Suscripto Suscribite Y Nos vemos En un próximo Video Chau Chau